¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Los jefes leyenda ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es jugar también lo que es el jefe leyenda Vamos a hacer una fase 94 de nul ¿De acuerdo? Vamos a hacer una fase 94 de nul Y vamos a traer otro vídeo también del ABX Esta vez cambiándole del pegador Le quito a Karnash y le pongo a Torcido ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahí la puntuación que realiza ¿De acuerdo? El personaje Y por último vamos a verlo en Dormammu ¿De acuerdo? Ya sabéis que probamos siempre en Dormammu El día que tiene ventaja de clase Y lo probamos solo para comprobar lo que son los tiempos en que tarda el personaje ¿De acuerdo? Pues vamos a ver aquí como tengo equipado al personaje Aquí lo tenemos en el puesto 136 mundial 77.000 de ataque Aquí tenemos todo a full equip ¿De acuerdo? Aquí tenemos 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 bendiciones de Odín Tenemos de pegador como os he dicho a Torcido Tenemos mejora de tipo combate que está en el puesto número 5 Tenemos bonificación de conjunto turbo Tenemos aquí su artefacto con su mismo instinto en nivel 10 Tenemos aquí el CTP poderoso de furia con aumento de daño crítico en un 200 y el uniforme en mítico ¿De acuerdo? Pues sin más vamos a ir a lo que es el ABX ¿De acuerdo? Iremos a lo que es el tema de Null en la fase 94 Y por último iremos a lo que es el tema de Dormammu ¿De acuerdo? Pues sin más vamos al lío Bueno pues aquí estamos en la fase 94 de Jefe Null Esto ya es algo serio ¿De acuerdo? Le metemos la rota 2 y 1 de spameo Le metemos la habilidad 6 para seguir haciendo daño continuado Mientras se cargan nuestras habilidades Le metemos otra vez la rotación Nos vamos a... Nos pillan los tarcillos de mierda Así que cuidadito que aún nos va a matar con el puto veneno Rotación Le metemos el T4 Ya tenemos activo de nuevo las habilidades Y volvemos a tener activas las habilidades Ahora aquí nos pillan los tarcillos Pero no problema Le damos al cooperativo para que siga haciendo daño Le volvemos a meter la rotación Perfecto Le damos a la habilidad número 6 Le damos a la rotación Y ya hemos llegado a las 30 barras de vida de Null ¿De acuerdo? Perfecto Vamos a ver ahora Y otra vez le metemos la rotación Vamos a cambiar de personaje Joder, puta madre Que aquí Siempre hay que intentar que se quede por el centro Al cabrón Para que así podamos ir dándole vueltas alrededor suyo Si no, nos caga el cabrón Bueno, vamos a meterle aquí la rotación Ya está Perfecto Ya estamos en la vida 22 Vamos de puta madre con el tiempo Puta madre Le metemos aquí Le metemos el T4 Le volvemos a meter otra rotación Le metemos otra rotación de nuevo ¿De acuerdo? 2, 1 Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Bueno Vamos a cambiar de personaje Perfecto Uepa Casi nos atrapa Bien Bueno, pues aquí ya tenemos listo a nuestro Octopus A ver cuándo Joder, no Este de mierda aquí que te congela Vamos a ver Ahí en medio como los jueves Tú, tú, tú Perfecto Aquí vamos a cambiar Porque si no Esa mierda nos va a matar ¿Dónde está el círculo, tío? No lo veo Ah, ahora Ahora va a dar el salto Cambiamos Esperamos a que haga esta mierda Y ahora sí ya Cambiamos otra vez de personaje Perfecto Pues ya estamos en las últimas 7 barras de vida de Null Puta madre No voy a atacarle porque si no me va a borrar del mapa Perfecto Perfecto Venga, torcido Salta Perfecto Tenemos otra vez la rotación Y volvemos a tener otra vez la rotación Y se acabó Y se acabó lo que se daba Un minuto 31 segundos Es lo que nos ha sobrado La verdad es que bastante bien Evidentemente Con un CTP de ira Pues la cosa no funciona tan bien Como por ejemplo Cuando os mostré Al personaje En una En una fase 90 Con un destrucción poderoso ¿De acuerdo? Pero bueno Está ahora en nivel T4 Pues bueno No está nada mal No está nada mal El personaje Sinceramente Hace muy Buen Daño ¡Gracias por ver el video! 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 millones de acuerdo pero no es mi caso de acuerdo entonces digamos que octopus te facilita te facilita más el tema porque es una rotación bastante simple es más fácil de usar que no en amor y además es más fácil de conseguir y de farmear y de subir el uniforme que no en amor porque es un personaje premium que tienes que pagar los 20 dólares para conseguir sus biometrías diarias de los gen x de acuerdo entonces pues si todos son beneficios la prueba de fuego la prueba de fuego va a venir esta tarde esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú bueno esta tarde es cuando vendrá realmente la prueba de fuego en la que habrá que enfrentar a namor en abl contra doctor octopus yo personalmente con namor mi máxima puntuación realizada en abl es 9 millones en el día de combate villano nunca he superado esos 9 millones de acuerdo 9 millones no llegó ni no llegó ni a 9.1 9 millones y poquito eso es mi tope máximo con amor entonces esta tarde cuando se haga el reinicio haré la prueba de fuego en la que usaremos a doctor octopus y veremos y veremos si es capaz de superar esa marca de los 9 millones si por ejemplo doctor octopus me topa me topa fácilmente los 10 millones pues evidentemente pues para mí indudablemente me va a mejorar bastante la cuenta porque voy a mejorar en ese milloncito de enamor y voy a mejorar por ejemplo en el caballero luna cuando se use porque tampoco lo pude usar en su día porque todavía no lo tenía desbloqueado el potencial pero si me hace ganar un milloncito y pico más o dos millones más pues mira pues casi casi que son tres millones de ganancia que tendré por semana de acuerdo entonces pues bueno para mí sí que sí que es meta sinceramente pero vuelvo y repito falta la prueba de fuego que será esta tarde cuando en el reinicio podamos hacer abl combate villano ahí se verá quién es el que tiene la manguera más larga de acuerdo también por ejemplo en mi caso he dicho que yo hago 9 millones con amor pero bueno por ejemplo en mi alianza hay gente que está haciendo con un ir a poderoso está haciendo 9.5 de acuerdo luego ya los que llevan brillante evidentemente topan sobradamente pero lo máximo que he llegado a ver con un ctp poderoso ha sido 9.5 no he visto nada más y estamos hablando de una cuenta de las buenas no sin mariconada o sea no es una cuente cita de estas normales no no es una cuenta de pro de acuerdo entonces pues bueno como os digo esta tarde en el reinicio veremos a ver el abl y veremos la puntuación que saca si me hace 10 millones bueno me doy vamos más que satisfecho de acuerdo pues nada chicos hasta aquí hemos llegado con las pruebas de otro topus decirme en comentarios que os ha parecido el vídeo y si os gusta o no el personaje si tenéis decidido subirlo o no subirlo de acuerdo ponérmelo en comentarios y si tenéis alguna duda también me lo ponéis pues yo ya sí que me despido espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis cualquier duda o cualquier consulta en comentarios y nos vemos en un próximo vídeo